Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach A Prado y Mecuro Viva una chiquita Que todos los hombres La tenían que mirar No sé por qué Estaba gordita Muy bien formadita Era graciosita Y el reso me corozan Pero todo en esta vida Se sabe Si ni siquiera averiguó Se ha sabido que sus forras Rellenó tan solo Que no más son las mujeres Que nos tratan de engañar Te dijiste Ya nadie la mira Ya nadie suspira Ya sus almohaditas Nadie las quiere apreciar No me enganchando Ya nadie suspira Se ha sabido que sus forras Se ha sabido que sus forras No me enganchando Mi sendero No me enganchando No me enganchando No me enganchando No me enganchando ¡Vamos! 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 ¡Que bien baila ella! ¡Vamos! Es mi vivir una linda guajirita cosita más bonita que ella. Es como lo que reina en mi bollo cuando a la tienda del río se sueña. Y al brotar todos sus lindos colores, batizan en canto mi nido de adores. Al despertar a mi linda guajirita y un beso en su loquita. ¡Vamos! 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 Que bien saliendo un vino deong authority. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 María, gracia plena, 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 María, ¡Gracias! 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 Bésame María, llena de gracia del Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre nosotros, Santa María, Madre de Dios, bendita por nosotros los pecadores ahora y ahora de nuestra muerte. Amén.